Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez para hacer un gameplay de Minecraft, sobre el 1.7.2 con mods, o acá Ilands, episodio número 21, y si se preguntan que es todo este fuego, bueno pues es que aquí se genera una fiesta de tal, de, de, de estos malditos que mataron a mi esposa, así que ahorita las estaba quemando, pero como estaba tirando muchas flechas, ¿eh? Vale, 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 acabo de empezar, justo, 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 acabo de empezar, y esto ya me, y esto de Java ya me sacó, y no tengo la idea de por qué, vale, sigo, sí, 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 este, y como había muchos enemigos y tal, pues estaba así con las flechas, y a todo lo que da, y, pues ahí llegaron estos, y, pues aquí parecía como si estuviera quemando, vale, este, a ver, solo mato a estos tipos, es que, es que es una venganza por, por la de mi esposa, a ver, a ver, a ver, a ver, tengo una de estas malzonitas, ¡Buenas! Tengo una de estas, pociones de velocidad, y ahora voy a, voy a matar a la gente un rato, De verdad que me caen mal los Goblins Porque somos cobardes Porque no saben pelear Es cierto Me das 20 y 20 veces Estos De bolitas Que si les traigo Muchas ganas por lo que hicieron Sí, ya terminé esto Esto, bueno, pues es que Realmente no era mucho trabajo, ¿sabes? Porque solo la pongo en cristal y tal Tiene solo un stack Era seguir poniendo cristal y tal Y poner esas lámparas que tienen Un crafteo bastante sencillo que es con Obsidiana, con una obsidiana abajo Con uno de piedra a este en medio Y con uno de piedra Luminosa arriba, y pues la obsidiana Es muy fácil conseguirla aquí porque Tengo una planta obsidiana, o sea, tengo Un cultivo de obsidiana, a ver si está hablando la otra Sí, vale, este, sí Y tal, y pues Pues es bastante fácil Y también uno de Glowstone que justo lo acabo de Este, de hacer Hace como unos No sé, una fósora así y tal Pero, pero igual no me está dando muchas cosas No, no, no Puedes explotar Puedes explotar Vale, y si se preguntan Por qué Porque esto se ve diferente Es porque justo, justo, justo O sea, yo sabía que tenía este mod y tal Pero, pero no sabía que, que, que tenía esto tan genial Esto de, este marcado de mapa de Bédul Lo que hace es Esto Es que, es que está súper guay Por ejemplo, si yo pongo Glowstone abajo Y arriba pongo A ver, va, así Era, era así, ¿verdad? No, era el revés Era el revés Así Y pongo esto, pues es que se ve súper genial Porque se ve así como brillando y tal Y la verdad, esta, esta bastante guay Ok, a ver, voy a comer un poquito por aquí Y sigo Sí, este Y pues estoy pensando Rodear todo esto con Pues con lo mismo Creo que me acabo de comer dos manzanas Sí, este Pues rodear todo Toda la estructura y tal Sí, qué creerse de los homos, en serio A este, a este lo quiero matar con una escopieta Ah, bueno, pues Ah, protección contra pasiones Este, creo que tengo activado esto del magneto, así Absorción, así Este, sí Y voy a rodear todo esto y también por dentro Eh, lo que pasa es que justo me acabo de quedar sin Glowstone Eh, usé toda la que tenía ahí arriba Me comento, ¿ahora quién es? Fantasmas molestos Sí, usé toda la que tenía arriba de casa Así que lo que voy a hacer Va a ser ir al Nether Porque aunque tengo una Una, este Este cultivos de Glowstone Pues tardan bastante En crecer y tal Y no puedo esperar todo este tiempo Vale, así que voy a tener que ir al Nether Primero voy a matar estos tipos Por venganza y tal Aunque, aunque, aunque Bueno, este Quizás debería de De mostrar eso primero Antes de ir al Nether Este Pues a pesar de todo lo que pasó Pues me di cuenta que fue un error del mod y tal O bueno, aunque no haya sido error del mod Igual yo lo quería hacer Este Ay, muévete Está causando Me está dando tirones de FPS Este 25 Sí, este Volví a generar a mi esposa Bueno, volví a generar a una guardia Que, 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 que fuera igual Y después le cambié el nombre con una etiqueta Así que ahora De nuevo tengo a mi esposa Brenda Esto lo dice Es que, a ver ¿Cómo le iba a explicar a esta niña pequeña? Uy, este ya creció ¿Cómo le iba a explicar ¿Qué le había pasado a su madre? ¿Y cómo le iba a explicar a... No, no, a ella no le iba a explicar nada No cambio, ahorita vengo Ya velo Que aburrido A ver, a ver, a ver Mami me dijo que eso no se dice Mami Mira, mami está muerta Esta es otra No, vale Chócalas Chócalas en algo Chócalas Estoy aburrido de eso ahora Pero si, tú me pisas Mira, vale Es que, es que, es que, es que Es que, es que, es que Te destrozo Ahí sale Yo también te amo Ay, que, que Qué hermosa Me encanta como alas Vale, vale Ah, y por cierto Aquí abajo también puse lo mismo Esto de lo que estoy diciendo De, eh, del marco y tal Ay, y además Que el crafteo Súper sencillo O sea, uno de De escalón O sea, uno de slab Y, este, y palitos Y eso es bambú Pero, pero justo aquí No tenemos bambú Y algo así ¿Eh? Uy, es que se ve súper genial Además que está súper iluminado Y, y, y A ver Es que no tengo con qué mostrar ahora Este, a ver Por ejemplo Con eso de los cheeers Cuando estoy justo arriba De la glowstone Este me va súper iluminado O sea Ahí Bueno Antes me veía súper iluminado Ya, ¿no? Vale Este, yo pensé que Que sí Bueno, que sea así Bueno, igual Me lo hace jugar A ver si hago esto De noche Ah, vale Entonces con una antorcha Yo pensé que era con la luz Ah, bueno pues Entonces Ahí también Entonces debe ser Solo con, este Con las lámparas de res O sea, con glowstone No aplica A ver Que todo esto Por aquí Vale Y vuelvo así Ajá Bien, ahora sí Ya voy al nether Voy al nether Y Ok, que se está enfando Este Ah Uy, me pegó el wither Este, este, este Ahí no me Y no me asustó nada Es que Tengo un mod Que añade nuevos arqueros Con nuevas flechas Y tal Que se llama Eh, no me acuerdo Como se llama el mod Ah, no me acuerdo Este Pero, pero sí Hay una flecha Que se supone Que tiene Este Esta, esta cosa De wither A ver Como se llama Flecha, flecha, flecha Vale, pues no me acuerdo Como se llama Claro Esta Ah, poción menor O sea, no, no, no Mmm No, yo soy segura Que Yo soy seguro Dije yo soy seguro Ay, yo qué neres Yo soy seguro Que tengo Una poción Que, que, que Tiene estos efectos De wither Oye, ¿tú quién eres? ¿No? Sígueme, sígueme Venga, toma vista Idiota A ver Hacia abajo No me falta nada Ah, por cierto Ese me volvió a aparecer Este Y no tengo ni idea de dónde Y tampoco tengo idea de qué hace Solo sé que me quita Lo que tengo justo aquí arriba O sea, eso de la magia y tal Pero, pero, pero Es que no encuentro ninguna otra idea Vale, voy a bajar por aquí Por acá, por acá, por acá, por acá Bajo, bajo Por aquí Hacia abajo Y aquí llegaría al portal Ok, voy a quitarme los shaders Porque es que aunque sea super feo Eh, en el nether Este, hay un problema Con la iluminación y tal Y, pues Ya no veo nada Y, ¿qué hay por aquí? Y me tiraron Y tengo ceguera Vale, 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 vale Oye, 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 pero eso no es normal Despejar la zona Me está dando tirones FPS Y eso que no estoy haciendo lo chido Eso de los tirones Me está dando por Por todos los que están generando Por todos los tipos Que están generados aquí Tengo que Que darle a esas sombras Porque esas son las que me Dan la ceguera Pollo Pollo Montasma Vale Es mi culpa Creo que es mi culpa Por no ver Y los estoy mandándose de allá Ahorita me lo voy a encontrar a eso Es mi culpa por no haber dominado La vez pasada Que vine Vale, y me sigue dando tirones No sé si es porque Está generando apenas el mundo Pero Pero eso Que no tengo chidas Puestos ahorita ¿Vale? Ahora Cose este video O lo puedo subir Para ver mejor y tal Y Me tomo una poción De Visión nocturna Poción de visión nocturna De extrema Esta poción se hace con Con uno de estos Un pétalo de visión nocturna Una esencia extrema Y una botella de agua Y respecto a la visión nocturna Se hace Eh Sale esto Que se hace con una semilla Con una esencia fuerte Y con una poción De visión nocturna Digo Cuatro pociones de visión nocturna Pero de De la visión nocturna Extendida Que se Que 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 se hace usando Una de redstone Y la poción de visión nocturna Que se hace con una sanariedora ¿Vale? Ok Y ya pues Lo demás no lo explico Porque Porque es bastante Pues Es que siempre Lo explico Lo de La esencia extrema Que se hace con Esencia fuerte Y piedra extrema Que se hace con Esencia regular Y piedra fuerte Que se hace con Esencia débil Y piedra regular Que se hace con Poloesencia Y una piedra débil Y que se hace con Y que se hace con Este Poloesencia Y un diamante Es que siempre Tengo que explicar Eso Bueno De hecho No tendría que explicarlo Pero yo lo hago Vale Bueno Esto voy a estar aprovechando Que puedo volar y tal Para Para ir acogiendo La La luz Lo que pasa Es que me doy cuenta Que cuando estoy volando Y tal Según yo me voy a tomar esto Que feo Si me doy cuenta Que cuando estoy volando Este Pico Toma el fiento Vale Creo que Se me acaba de caer Ok Un 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 Tata 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 Más Por acá Ahí está Ajá Vale Sigo con esto Lo ideal sería recoger No sé Unos Dos O tres Extras A ver Eso Que aquí Tengo Eficiencia 5 Esto va a ser Un poquito Lento Ya lo estoy Lento Ya lo estoy Lento Ah por cierto Aquí sigo teniendo Mi Este La tumba De mi esposa Anterior Si anda Tirones Andale tú Andale tú ¿Dónde está Ese 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 Que es Que es Uy que guay Uy que era eso Diablo Era un hombre Ese Zombie Se cayó Que mal Que mal Yo lo quería Ver Yo lo quería Ver Era un Si 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 Lo es Un este No Se acaba de ir Un Ay no No le he encontrado el nombre Este Un Un Hombre Vaca Un Hombre Vaca Esqueleto Que guay Lo ideal sería Tomar Esta Piedra Para usar Para estar poniendo debajo Y no caerme y tal Vamos a venir al Ney De Porque me da La La No es Bueno Es que a nadie le gusta La Realmente Por eso La oración Del gamer Dice que no debes De desearle lag Ni siquiera A tus enemigos Uy Que rápido Recogí Este Tras De Taxi Y tal Ojalá Siga rápido Fuera Con la Luz Ok No se Bueno 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 Todo esto se me está cayendo Es que no tengo activado No Perdón No quiero activado Este No se Realmente Si hay alguna Armadura Este O algún Encantamiento Que me dé Andale Y ese desperdicio Que me dé Este Atracción O sea Que atraiga las cosas a mí Y tal Necesito ir a un sitio Donde haya mucho De hecho Aquí hay Alguna Y también Me lo digo Aquí voy a tener Que tapar esto Para después Y tal Sigo con esto Y eso se cayó Y me da otro tirón Venga ya Se me vuelve a caer Otra vez Es un hombre Vaca Esqueleto Uy Tiene 100 De vida Tal vez Está chetado Creo que Creo que Quiere conocer Mi Este Mi arma Jeje Esto suena Suena feo ¿Qué es eso? Uy Mini hombre Es cerdo Uy Que genial Uy Que guay A ver A ver Uy Yo quiero Mi Néstor Con Para Cheaters Cheaters Ceux 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 Miniatura Con el Hombre Cerdito No 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 Cerdito Ay Que guay En serio Si todavía No Una cuerda Me lo llevara A mi Casa No Acuérdame No 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 para poner locos a todos en el nether eso voy a quitar los jaders si 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 para poner los locos y a ver si muero vale se supone que tenia que ir aca porque aqui se ven muchas moncharlo uso eso es lo que estoy buscando esta? ajá y ahora eso ahi andale ay que me acuerdo es de las reglas mas basic de Minecraft nunca piques por debajo de ti o por encima de ti bueno es que este es que con este metodo pues se me van muchas eso no mola y cuando estoy volando no me deja picar igual de rapido no se no tengo ni idea porque pero bueno voy a creo que voy a tener que estar picando asi y tal porque de la otra manera no 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 se me estan yendo muchas esas piedras luminosas y tal esta gorda va a pillar de la otra manera �따� se me v Bullet de la otra manera yo que yo ... ¿Todo un cajo? ... ¿Todo uno? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¿Qué es eso? ¿O por otro mí? me causa gracia cuando se ponen super locos no es porque atacas a uno de los suyo es que son solidarios eso es respetable realmente porque los zombies y los esqueletos y los creepers realmente no son solidarios de hecho cuántas veces no ha pasado que se muere un creeper porque otro explota intentando matarte eso está muy mal además que son como que los super pros enemigos esos de minecraft sí 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 porque los esqueletos y los zombies están medio estúpidos a veces en vez de atacarme a mí se ponen a atacarse entre ellos es que esto es un dolor de arqueros el que quiere ver quién tiene más poder y tal ya se lo vamos a hacer uy qué genial qué genial qué genial está eso uy a ver a ver a ver yo quiero este sombrero yo quiero este sombrero ¿eh? a ver a ver a ver Oh, no me queda Mate a uno Mate a uno que me dio Un sombrero que está super guay Que era de una De un minecart No sé Este, a ver No, oh, es que no Listo Ah, que mal Bueno, este está guay Este está guay Aunque me gustaba más el de creeper Pero ya no lo vuelvo a encontrar Andale, y me está Y me están Y me siguen dando tirones Pero, 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 pero ¿Qué pasa esto, eh? No, ajuste de video Ay, no tengo ni idea Lo más extraño es que cuando tengo los shaders Este, puestos En el mundo O sea, en el mundo real minecraftiano No me da lag Y justo aquí Y sin shaders Está dando lag Debe ser porque se generan muchas entidades Porque, pues a ver Son 77 mods Y casi todos añaden Sus propios enemigos Que, que si están chetados En el mundo real Pues también en el nether Pues, o sea, en el nether hay más Y más peligrosos y tal Tiene que generar más enemigos Y eso Y yo creo que Esa es la razón Apenas Uy, ¿y esto para qué es? Ah, esto ya lo había visto Y no me hubiera interesado mucho Bueno, quizás esta Espada, pero Depende de que lo haga más interesante Exactamente Este tipo A ver Es un mago del Wither O sea Me pone Wither y tal Y nada más No, ese tipo Igual en el manto Sí, 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 sí Sí, porque Porque ninguno de los otros Me quita la vida O sea, me quita corazones Pero este Como tiene el poder del Wither Pues Este sí puede Y aquí hay un Sí, sí, sí Ese, ese Este me viene súper genial Voy a tomar todo esto por aquí Chicos, ¿cuánto va? 24 minutos Vale, sigo Ahorita en cuanto termina con este Y me voy a ir Yo creo Porque se me hizo un poco A ver Bueno, ya estoy más feliz Porque Ya tengo Y no tengo espacio en el inventario Y sí Se me está viendo la luz O sea, ¿verdad? Sí Qué inteligente Este, porque ya tengo De vuelta a mi esposa A brienda Tengo sueño realmente ahorita Es que mañana me tengo que levantar temprano Porque tengo que ir de nuevo A por un móvil Este A ver, bajo el brillo de la pantalla Siempre se me olvida bajarlo Y siempre me dice Brenda Como recordatorio Que la tengo que bajar Para que no me lastime y tal Y pues A veces se me olvida Este, sí Eh, mañana tengo que ir A por un móvil Porque es que Justo se me descompuso antier Y fui a, pues A ver esto del iPhone 6 Y tal Si tenía reemplazos Y no tenía Ningún Ningún En el O sea, en el almacén Porque Porque se ven agotados Así que mañana voy a ir de vuelta Así que ya tienen el 6 O el 6 Plus Y si no lo tienen Pues ni modo Voy a, voy a Este A tomar el Nexus 6 Y Y yo quería el iPhone 6 Y tal Y este No exactamente Por la compañía Porque realmente Siempre Siempre lo he dicho Y de hecho Siempre se lo digo Brenda Que el mejor sistema operativo Pues es Es Android y tal Este Prefería un Un iDevice Por Un iDevice Andale esto Este Por Por la nueva y tal O sea Por sincronizar todos los datos que tengo Y las fotos Y Contactos Correo Y eso Pero bueno Igual no es algo que Que sea difícil Solo Pues paso todas las fotos al teléfono Y los documentos Lo que pasa es que estoy pagando por una cuenta de iCloud Y pues tendría que Que empezar a pagar No sé Por una cuenta de Dropbox No 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 De 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 Google Drive Si 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 Uy mira eso Eso está grande Si si pero llevo 26 No 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 Ya ya Tengo que oler Tengo que oler Vale Nether 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 Odio el Nether 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 es sinónimo de lag Está por aquí este Está allá Vale ahora subo por aquí Quiero ver en un momento Como se ve esto por fuera Este Sin jaders Seguro se va a ver super feo Eh Lo ideal sería quitarme lo de la Visión nocturna Porque es que no estoy diferenciando Vale vale Hacerlo por aquí Ahora subo Horrible 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 Ah primero quito el brillo Porque igual Igual Este lo chido Después Este no hay diferenciar Entre brillo y tal Y ahora le pongo los ZEUS Ultra No Estos Ahí está Aquí se ve super genial Y me va a 37 Vale Yo creo que hasta aquí Yo creo que hasta aquí Dejeríamos el episodio Dije hasta aquí Es que últimamente Este Tengo mucho No sé como que Me lastima la garganta y tal Y Y pues tengo así como O sea como que me salen gallos y tal Esta espada de diamante Era de mi esposa En la que murió Sí Hasta aquí dejaremos el episodio Espero que les haya gustado Que me hagan en comentarios Recomendaciones y tal Tal y como Como en el episodio pasado Alguien me dijo Oye es que Este no se te escucha muy bien Sube el sonido al micro y tal Y pues Ya lo subí Espero que si se me está escuchando mejor Y pues Agradezco los consejos y tal Sí Y pues eso sería todo Y este Dejen comentarios Porque yo los veo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta la próxima Adiós Sigue 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 Espera aquí Espera aquí Esposa Esposa Mueve Esposa Igual y te la juegas Perdón Es mi intención Si le estás Es Inventario Bueno yo te voy a poner aquí Unas cosas Sí Ah no no Hola esposa De actuar besa Es muy buena persona conmigo Si pero es que quiero tapar esto Para que no me hagan los niños Ah vale Aquí no se la puede tapar Porque está esto De la forma De actuar besa Coquetear Me encanta como va La cinta Actuar besa Demasiado tarde para eso Eh Como que es muy tarde ¿Sabes qué? Yo voy a ir Al punto y tal Ah 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 No sabía Ahí está Es una niña Otra vez una niña Me cago en todo ¿Cómo le voy a poner? Ah Ah Un nombre Un nombre Un nombre Ashley Ashley Porque tengo una amiga Que es súper genial Que se llama No 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 El Ashley Hecho Director a besa Gracias Eso fue dulce Si lo que te acabo de hacer Fue muy dulce El amor Gracias.